cientos de aficionados acudieron desde temprana hora a las taquillas del estadio francisco y madero para asegurar un lugar para el juego inaugural de este sábado de zaraperos de saltillo después de un receso que para la afición fue muy largo están ya listos para la fiesta de la liga mexicana de béisbol y sobre todo ver triunfar a su equipo los zaraperos de saltillo comprando el boleto de inauguración siempre de fiel aficionada a los zaraperos sí sí todos estos años hemos venido con ganas de iniciar ya acompañar los zaraperos así es esperan para esta temporada buenos resultados llegar a campeonato preficionados al zaraperos y desde hace mucho tiempo cuántos boletos va a comprar voy a comprar 10 pero traigo un amigo para que podamos comprar los dos porque nada más venden cinco por persona para todo el equipo otra vez va a ser campeón tiene que ganar compramos general y numerados pero la mayoría general con imágenes de carlos hernández para rcg informó eduardo hernández